Llevaba ya más de un mes visitándome el bulto y ya no lo he visto todo y bueno sentía que me estaba quedando así un poco parado así que me he venido para Sydney. La guitarra no me la llevé, me fui al aeropuerto, cogí el skybus y cogí el vuelo más económico que encontré. De allí un tren hasta el puerto, vi el Opera House, visité los parques, el muelle, vi coches raros y más bajos. Fui a los restaurantes, paré a comer, pedí un agua que era lo más barato y unos pisaditos. Estaba bueno, un poco aceitoso, la camarera era española, el barterner ecuatoriano y la salsa era aioli. Me tomé el postre, reposé en un banco, me fui a los muelles, cogí un ferry haciendo turismo que iba toda leche hasta llegar al Airbnb. Estoy en Sydney, en un Airbnb. ¿Escucháis eso? Eso de fondo. Es silencio. El sol me despertó a las 5.42 de la mañana, me fui a la estación a coger un tren hacia las montañas azules que atravesaba las rocas por un maravilloso paisaje hasta llegar al monte de la victoria. Y ahí esperen un banco para volver a la ciudad. Y ya estoy de vuelta por Melbourne.